Un día lindo, igual que los anteriores, creo que colmó la expectativa que por ahí teníamos todo en el equipo. Se dio como lo habíamos planeado, siempre como digo, con la ayuda de Dios, ¿no? Y en este caso de nuestro santo patrono, Cristo Rey, que nos bendice tal vez con vivir esto tan lindo que se hace una vez al año, ¿no? Así que, la fiesta en sí, pero soy de pedirle todos los días a Dios por este lugar donde estoy, por el camino que hoy me puso, donde tengo una gran responsabilidad y donde sé que debo transitar con la ayuda de la gente. Y le pongo mucha voluntad de salir adelante por todo lo que tengo, por un pueblo, por mi familia, por todo. Pero bueno, me siento fortalecido, sé que hoy mi padre, donde quiera que esté, me debe estar dando una mano, ayudándome, como lo hizo siempre. Así que bueno, triste, pero bueno, ahí vamos, en la lucha. Todos sabemos, hubo un cambio a nivel nacional y me parece muy bien, ¿no? Creo que la gente apostó a un cambio, haya sido cualquiera de los dos que estaban en esta última etapa como candidato a presidente. Creo que tenemos que acompañar, creo que esa es la forma, creo que fue un voto popular, un voto democrático, y donde se vio un resultado y hoy nos debemos acoplar a eso. Creo que a partir de ahí, la sociedad debe entender que juntos tenemos que salir adelante. Siempre escucho ese dicho que dice que un pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y me parece muy bien, creo que todos debemos apostar. Yo siempre digo en mi gestión, las opiniones las pido de todos lados, no solamente es mi decisión. Creo estar con un buen equipo de gente que me acompaña todos los días, y a quien recurro cuando tengo alguna iniciativa de algo, de como esto que pasó, que hicimos la fiesta, el adoquinado, el paseo, que nunca se hizo, siempre hicimos sobre la avenida San Martín. Y bueno, era consensuar con todo el equipo, les pareció bien. Y bueno, enfrentemos un desafío más y vemos si da o no da resultado, y si no da resultado, bueno, volveremos a lo otro, pero hay que seguir apostando. Creo que de eso se trata esto. Uno maneja recursos ajenos, recursos del pueblo, y que creo que deben llegar al lugar que corresponde, ¿no? Pensando siempre, no solamente pensar en el momento, hoy, no, pensar a futuro, es lo que yo apuesto, ¿no? De que hoy la vida nos premia con este lugar privilegiado en la sociedad, porque yo siento así, porque no todos podemos ser intendentes, no todos podemos ser secretarios de gobierno, de hacienda. Y por qué no proyectarse para que la próxima generación de políticos que vengan a hacerse cargo de nuestro pueblo, piensen en otras cosas ya, y que lo que hoy nosotros hacemos ya sea un pasito como para que ellos, no sea un obstáculo, digamos, para seguir trabajando, ¿no? Teniente, última consulta, se está trabajando, ¿verdad? Haciendo algunos trabajos, particularmente en el ciclovía, con diferentes etapas. Sí, ahí vamos, iniciamos la primera etapa, y, bueno, posteriormente, si Dios quiere, iremos por las otras dos etapas. Nos bendice, nos bendice nuestro santo patrón con la lluvia. Así que, bueno, gracias a ustedes, gracias por estar.